Ante la polémica que se desató con Emilio Osorio, pues en redes se ha señalado por hacer una supuesta brujería contra Wendy. Ay, Nurka ya se enojó horrible. Por esta imagen, las opiniones continúan divididas. Nurka pues ya salió a defender y dijo que su hijo no es santero, que él no es el que hace esas cosas, que es ella, asume la responsabilidad y que Emilio no está haciendo ese tipo de situaciones. Vamos a ver. Y le voy a decir por qué es peligroso cuando yo me quedo picada. ¿Eh? Ya. Si tienen alguna duda, pregúntenle a Galilea. ¿Ella es santera? Por cada una ofensa que le hagan a mis santicos y a mi bebé, que ni p*** ya tiene cómo hacer brujería. Tú sabes, porque aquí la que es santera, efectiva soy yo, voy a mencionar a Galilea. ¿Y a quién le van a estar dando en la m*** a Galilea? ¿Eh? Y efectiva, ¿eh? Muy efectiva. Ella lo sabe que yo lo sé. No entendí. ¿Eh? No entendí el querer defender una polémica que hay con su hijo, atacar de esa manera a Galilea. Además, si ella lo es, ¿qué tiene de malo si así fuera? Pero en muchos programas se ha defendido, y aquí incluso se dijo, porque yo los estaba viendo, que Emilio Osorio no le escupió a la comida, que le estaba oliendo. Lo que pasa es que ahora ya sacaron, cuando estuvo Niurka con Laura, con Laura Bozzo, que le hacía como así, y que Niurka... Le lamía el cabello. Sí, pero, o sea, como que se hacía así, y entonces le aplacaba el pelo, ¿no? Entonces dicen, yo desconozco ese tema, que eso era para echarle, para hacerle algo. Y que han sacado otras recopilaciones de programas en donde Niurka lleva bolsas de agua, termos de agua, y escupe, ¿no? Entonces dicen que eso es. Lo está llevando Niurka a un lugar que creo que no es, porque está ofendiendo a todos los que forman parte de este programa cuando no están atacando a Emilio. Se llama una polémica en redes sociales, y ya se ha tratado de explicar. La gente es necia, ¿no? Porque ayer me seguían diciendo, sí, le escupió. Yo dije, pues ya crean lo que quieran. No hay nada que duela más que los hijos, pero si el hijo entra a una competencia o a un programa donde va a estar exhibido, yo creo que lejos de ayudarle Niurka a su hijo, lo está perjudicando. Porque está insultando de más. De más. ¿Y Galilea qué? ¿Qué tiene que ver? Si a Emilio nadie lo ha insultado, en realidad creo que él se ha ganado el corazón del público. Emilio se ha mostrado lindo, educado, ha hecho su juego dentro de la casa, pero yo no veo que la gente ataque a Emilio en general. Y en una de esas ganas, realmente. Puede. Yo no lo descarto, que podría ganar. Ahorita ya se... O sea, porque de repente, ¿no? Hay ciertas cositas, porque puedes hacer mil cosas buenas y una que no le guste a la gente, y ya, ¿no? En revés. Entonces, algunos están diciendo de ciertas actitudes como esta de que supuestamente le escupió, pero están viendo moros con tranchetes también. Pero Niurka lo está llevando a un lugar que no... Porque a Pablo Chagra, a Ferca, a Galilea, a Sofía, ha insultado a muchísima gente y no va por ahí porque a su hijo tampoco le están haciendo nada. Y los que no estaban en el programa también, pero bueno, oigan. A mí no me ha tocado afortunadamente. A mí ya me... Espero seguir así. Tú sigue invisible.